de la redacción de la Prensa Gráfica. El hombre trabajaba como vigilante en el tramo donde se realizan obras de mitigación en el que se registró el derrumbe cerca de las 5 de la mañana de este martes. El rescate del cuerpo fue realizado por bomberos de El Salvador y se descartaron más víctimas producto del accidente. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dijo que la tragedia mostró una vez más que la zona nunca ha recibido la atención adecuada y refuerza la necesidad de invertirse en este tramo para darle una solución definitiva. A solo siete días de su apertura, la alcaldía de San Salvador informó que el parque Cuscatlán ya fue dañado y ensuciado por algunos usuarios. A través de su cuenta de Twitter, la comuna compartió fotografías donde se ve cómo los oasis fueron dañados al arrancarles los chorros que surten el agua. Además, algunos tomacorrientes fueron retirados de sus bases, dejándolos inutilizables. En las imágenes también se observa cómo las personas han dejado basura esparcida en diversas áreas incluyendo árboles, a pesar que dentro del parque existen basureros para que los visitantes depositen los desperdicios. La alcaldía no especificó las medidas que se tomarán para preparar y prevenir estos hechos en el futuro, pero usuarios indignados en redes sociales sugirieron que se impongan multas, además de aumentar la seguridad y revisar las cámaras de vigilancia para identificar a quienes dañen el espacio público. El Tribunal Cuarto de Sentencia absorbió a Rodil Hernández y a Nelson Rauda, ex directores de centros penales, acusados de administración fraudulenta y actos arbitrarios. La Fiscalía estaba pidiendo una sentencia de nueve años de prisión por el presunto uso ilegal de más de 208 mil dólares provenientes de las tiendas de la Dirección General de Centros Penales en gastos de inteligencia. El fiscal del caso aseguró que esperarán la resolución escrita para evaluar una posible apelación contra la absolución, esto debido a que el tribunal habría valorado de forma errónea la declaración de un testigo que manifestó haber recibido dinero de los fondos públicos. El presidente de la República, Nayib Bukele, se reunirá este miércoles 25 con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con la intención de negociar la no deportación de los casi 400.000 salvadoreños acogidos al TPS. El encuentro se da en un contexto favorable luego que Trump dijera en su discurso de la Asamblea General de las Naciones Unidas que Estados Unidos trabaja con amigos como El Salvador para defender la integridad de las fronteras, además del acuerdo cooperativo de asilo firmado el pasado viernes, donde El Salvador se comprometió a convertirse en un país de refugio temporal para migrantes que buscan asilo. Bukele aseguró que se están manejando varias alternativas al TPS para la reunión que sostendrá con Trump, pero que la principal preocupación es buscar una forma en que los 195.000 salvadoreños y sus hijos, muchos ciudadanos estadounidenses, no sean deportados. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más. Feliz noche. Feliz noche.